Le presentamos el caso de 11 miembros de una misma familia que no cuentan con documentos de identidad, viviendo un calvario legal que les ha imposibilitado estudiar y optar a un empleo. Tras esa nota que le presentamos acá en Noticiero Hechos, la Procuraduría General de la República inició el proceso de asentamiento que involucra a varias instituciones. He venido con los 11 involucrados, que son 4 adultos, 6 personas que están entre las edades de 8 a 17 años y 3 niños que están en las edades menores de 7 años. Esto va a ser un trabajo o un esfuerzo de varias instituciones, como lo es la Procuraduría General de la República, pero con el acompañamiento y apoyo de la Alcaldía Municipal, del Registro de las Personas Naturales, con quienes ya entramos en contacto y solo están a la espera de que nosotros les requiramos la documentación que se necesita para dar solución a toda esta problemática. Ni un niño de los que tenemos aquí en la casa no tiene el documento, por eso ellos no pueden estudiar, no pueden salir ni que se va a jugar con los demás deportes porque, como por veces, a veces les asimbulo porque no tienen el documento. Y le agradecemos también a la Procuraduría General de la República porque fue viendo el video de nosotros y aquí las tenemos, vamos a tener y van a tener todos los niños, hasta mis hijos van a tener ese gran futuro que tienen de estudiar y estar en la escuela.